Hola mi amor, día a día me siento más enamorada de ti, más emocionada de tenerte en mi vida, de pasar tantos momentos inolvidables junto a ti. Señor, tú llenas ese mundo de felicidad que nunca nadie pudo llenar, porque tú tienes esa virtud de tocar en el lugar donde más te necesitaba. Tú me fuiste dando día a día ese amor que siempre soñé, me fuiste quien anda de felicidad cada día, y cuando lo menos lo esperaba, le diste luz y amor a mi corazón. Yo no soy de las personas que se enamoran tan rápido de alguien. Pero tú, cada día me fuiste robando el corazón, día a día. Y ahora, soy la persona más feliz de este mundo. La persona más enamorada. Y por eso me siento feliz, por llenar mi vida de ese amor que siempre decía que tú llenaras. Nunca nadie me había hecho sentir las cosas que tú me has dado, que has llenado esos vacíos enormes en mi vida. Tú llenas mi mundo cada día de emoción. Tú me haces brillar, tú me haces brillar, y ahora soy feliz y maravillosa, porque tú estás en mi vida. Nunca pensé que alguien me enamoraría con tanto detalle como tú lo hiciste. Porque en esta vida, déjame decirte que cuesta encontrar personas tan hermosas como tú. Te amo. Y siempre te voy a decir lo importante que eres en mi vida. Nunca nadie me hará sentir tan feliz como me haces sentir tú día a día. Llenas el vacío enorme que hubo en mi vida. Y eso para mí es lo más importante, porque me has hecho tan feliz, llena de amor. Y ahora soy una mujer muy enamorada. Y mi corazón dispuesto a amar y entregarte todo el corazón a ti. Gracias por darme todo tu ser, por darme todo tu amor y cariño. Y cada día haré lo posible, por amarte más y más. Por darte todo mi amor y entregarte todo lo mejor de mi vida. Y hacerte sentir una persona muy valiosa cada día. Porque para mí eres una persona que vale oro y eres único entre mí. Gracias por ver el video.